Hola seguidores, soy Obed Alexander y el día de hoy les traigo un video que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo y es un video sobre la segunda temporada de Scream, la serie basada en estas películas de Ghostface y bueno, que se transmite por MTV. Yo la verdad fui super fan de la primera temporada, me la acabé super rápido no sé si se acuerdan que les hice un video haciendo mi predicción del asesino de la primera temporada que lo podrán ver aquí abajito en la cajita de la descripción y sí, tuve razón, no voy a decir el nombre, pero bueno, supongo que se están viendo este video ya saben que el primer asesino era Piper, bueno, ya lo dije pero bueno, en este video les voy a decir para mí quiénes son los principales sospechosos que hay en esta segunda temporada todavía no me quiero aventurar a hacer un video diciendo quién es el asesino yo creo que lo voy a subir en unos capítulos antes del final porque esta serie sí es un poco impredecible, me cuesta un poco de trabajo porque todos los personajes son muy sospechosos pero bueno, les hablaré de mis principales en este video y alguno de ellos estoy seguro de que va a resultar ser el segundo asesino de esta temporada pues veamos si concuerdan conmigo mi primera sospechosa es Zoe, la nueva chica morenita que al principio se muestra muy animada con Emma ya vimos en el capítulo anterior que quiere con Noah y Brooke la ayuda pero no se les hace extraño que primero estuviera con Emma así como que muy íntima, así como vio que Emma ahorita está mal vio la forma de entrar al grupo de otra manera y se encuentra casualmente con Brooke en este concurso de belleza y después le dice que le gusta mucho Noah no sé, como que no tiene mucho ella que ver ahí por eso sospecho de ella además de que es muy inteligente, ya la vimos hablando en clase de psicología y así como que es súper nerd igual que este Noah y por eso le gusta pero sabe mucho de psicología y es un poco extraño entonces podría fingir su comportamiento amable además en el último capítulo dijo que era fan pero así súper fan de la morgue porque Brooke le dice que sí le gusta Noah y ella le dice que le gusta más el programa y sabemos que Noah en este programa dice todas las pistas que tiene en su pizarrón gigante entonces yo siento que ella es muy pero muy sospechosa mi segundo sospechoso por lo consiguiente es Noah ya lo sé, yo también amo a Noah y sé que muchos de ustedes no les van a gustar que sospeche de él pero vamos, o sea, es el único como que no avanzó al parecer de los asesinatos de la primera temporada y sigue investigando, investigando, investigando y tiene todo su tablero y tiene muchas cosas en él con pistas muy obvias que apuntan, bueno, que Autry era la cómplice o de la granja del hermano de Brandon James que Emma ha visto de niña, no se les hace muy extraño que a estas alturas no haya descubierto nada para mí que ella descubrió varias cosas en lo que Emma estaba afuera y tal vez por eso ahora está con esta psicología de asesino no sé, sería un gran shock que al final Noah fuera el asesino porque ahorita es como que el personaje al que todo el mundo ama y bueno, eso me lleva a otro personaje que todo el mundo ama que también es como mi sospechosa y esa es Brooke, créanme que yo la amo y de verdad no quisiera pensar que ella es la asesina pero en el trailer de la temporada de Scream se ve muy sospechosa porque se ve una escena en la que ella está con alguien atado de manos y tiene unas tijeras y se las va a clavar aunque claro, eso también podría ser un sueño en el que está apuñalando a Mr. Branson por todo lo que le hizo en la temporada pasada porque ya vimos que volvió a aparecer en el último capítulo pero pues eso no la quita de ciertas dudas que podría haber porque nadie sospecharía tanto de ella y pues qué casualidad que ella era la única persona que estaba en la granja ese día con Emma que ella vio al asesino y cuando salió y Brooke estaba ahí toda alarmada y dijo que no había visto nada y al siguiente día lo mismo de que no había visto nada ni nadie no se les hace un poco sospechoso y bueno, por último me lleva a mi último sospechoso que es Stavos el hijo del nuevo comisario que al parecer también conocía a los padres de Emma y eso también me lleva a sospechar de él porque aparte de que ha sido súper creepy oyendo las conversaciones de todos y que al parecer él es como el que está jugando con Brooke fingiéndose al Jake porque está muy sospechoso que aparezca en todos los lugares y esté a cada rato recordándole a Jake que ya vimos que desafortunadamente murió entonces no se les hace muy sospechoso y pues que sea hijo de una de las víctimas del pasado tampoco lo deja como que muy bien parado entonces esos son mis cuatro sospechosos ya sé que muchos de ustedes me van a decir Eli, el primo de este Kieran no es un sospechoso vieran que no creo yo que él podría ser el asesino no sé por qué aunque es súper creepy, místico y críptico no creo que él pueda ser el asesino pero ya veremos tal vez mi opinión cambia con el pasar de los capítulos pero bueno, eso es todo por el momento esos son los que yo creo que son mis sospechosos de Scream segunda temporada ustedes díganme en los comentarios quién creen que es el asesino les gustan mis sospechosos no les gustan todo déjenme aquí en los comentarios ya saben que yo amo leerlos y contestarles porque me gusta que les apasionen tanto las series como yo y bueno, espero que les haya complacido que hiciera este video porque lo hice porque ustedes me lo pidieron y bueno, aquí abajito les dejo todas mis redes ya saben que me pueden seguir creense su cuenta no se olviden de que pronto les vamos a traer sorpresas con ellos y bueno, eso es todo por el video del día de hoy yo soy Obed Alexander y los veo la próxima bye